La actualización de las cifras para México, 29 mil 616, son los casos confirmados acumulados, es decir, desde que inició el primer caso en el mes de febrero de este año, son la cantidad de casos que se han confirmado por laboratorio a COVID-19, es decir, han sido positivos a SARS-CoV-2. Sin embargo, importante mencionar que sólo la cuarta parte de estos casos, es decir, siete mil 802, son los que representan la epidemia activa en México. Las otras tres cuartas partes de estos casos son casos que están más allá de los 14 días, por lo tanto, pertenecen ya al grupo de casos que en su momento pueden haberse recuperado o que tuvieron otro tipo de evolución diferente. Dos mil 961, las defunciones también que se actualizan para el día de hoy. También se tienen 68 mil 783 casos que han sido negativos a la prueba, es decir, que se ha descartado la presencia del virus y por lo tanto han sido descartados a COVID-19. Y el día de hoy serían ya 117 mil 211 las personas que han ingresado a protocolo de estudio, que en su momento han sido clasificadas como casos sospechosos y han recibido algún tipo de atención por médica, así como epidemiológica.